El Potencial Trabajo 2 es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que se ejecuta en las diferentes provincias y localidades en conjunto con las diferentes organizaciones sociales ya que somos nosotros los que estamos inmersos en los diferentes territorios. También viene a ser un poco la continuidad del Potencial Trabajo 1. Recordemos que ambos programas, tanto el Potencial Trabajo 1 como el Potencial Trabajo 2 va destinado a aquellas personas que perciben de manera mensual un cobro que se llama Potencial Trabajo también que antes era el salario social complementario. El programa Potencial Trabajo 1, para recordarlo también, estuvo un poco más abocado a lo que fue la salud en el contexto de la pandemia, sigue funcionando. Por ejemplo, estuvo abocado a lo que fue la realización de postas sanitarias en los diferentes territorios. En Mendoza hay alrededor de 15 postas sanitarias, por ejemplo, del Movimiento Evita que tienen que ver con la promoción de la salud, la promoción de los cuidados para prevenir el COVID. Y por otro lado, también el mejoramiento de lugares comunitarios, como puede ser salón de usos múltiples, comedores, merenderos, donde este mejoramiento se hace para que las personas que asisten a los mismos puedan asistir en condiciones dignas y de buena salubridad. El Potencial Trabajo 2, en cambio, si el anterior estuvo abocado a lo que fue el tema de la salud, el Potencial Trabajo 2 está abocado a la producción y al trabajo. Es un fortalecimiento por parte del Estado a las unidades productivas. ¿Qué son las unidades productivas? Son unidades de trabajo que pueden ser de una persona o puede ser un agrupamiento donde este agrupamiento de personas se reúne y se organiza en torno a la producción de algún bien. Puede ser producción textil, producción de alimentos, dentro de alimentos puede ser panificados, conservas, también puede ser carpintería, metalúrgica y un sinfín de actividades productivas. Lo que viene a ser el Potencial Trabajo 2 es fortalecer esas unidades productivas. ¿Cómo? A través de la compra, digamos, del financiamiento para adquirir maquinaria y materiales. Es decir, si tomamos el caso, por ejemplo, de las trabajadoras y los trabajadores que integran el movimiento Evita, que están en las diferentes unidades productivas, ya vienen trabajando hace varios años por ahí con sus propios elementos, con máquinas de coser propia, con elementos propios en sus propias casas, sin contar por ahí con algún lugar. Lo que viene a ser este programa del Estado es facilitar la compra de maquinaria y materiales. Esto va a permitir que de a poco se vayan subiendo los diferentes escalones para poder ir dando saltos de calidad y de mejora en lo que es la producción de estas unidades productivas. Porque a lo que se apunta es a que estas unidades productivas puedan ser sustentables en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez dependan menos de lo que es un subsidio o una ayuda estatal. Falta mucho para ese proceso, pero es el camino que se está transitando. Estamos transitando de pasar de depender menos de lo que comúnmente se conoce como plan social para pasar a trabajar de manera abocada a lo que tiene que ver con la producción y que esta producción pueda ser sustentable en el tiempo y pueda ir mejorando en un montón de aspectos. Tanto en la forma de producir como en la calidad de los productos. Esto es lo que viene a ser el potenciar el trabajo 2. También, por otro lado, me gustaría mencionar que este programa que estamos ejecutando de manera conjunta es un hito más en un proceso que venimos realizando en las diferentes organizaciones sociales porque también no solamente se va a percibir este financiamiento sino que ya se vienen realizando capacitaciones, se vienen realizando otras mejoras en torno a lo que es la economía popular, en torno a lo que son los trabajadores de la economía popular, como fue el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular que se sigue realizando constantemente y otras herramientas que vienen a fortalecer lo que es las unidades productivas también queremos destacar que este proceso donde se han conquistado diferentes derechos como puede llegar a ser esta ayuda del Estado, este programa es algo histórico, es algo que son discusiones que la hemos venido dando en diferentes ámbitos sobre todo en la calle hemos dado estas diferentes discusiones pero sí queríamos destacar que finalmente hay un gobierno que nos está prestando atención que nos está escuchando y que si bien el empuje y la fuerza y la lucha y la organización de los diferentes movimientos populares sin esto no sería posible poder conquistar estos derechos sabemos que en este gobierno finalmente se nos está escuchando y la conquista de estas reivindicaciones para los trabajadores y las trabajadoras se hace mucho más fácil porque hay un Estado que nos está escuchando